Elige entre 3 legendarios, fácil y rápido Bienvenido a un nuevo tutorial de cómo conseguir un legendario y fácil Y digo fácil porque la misión me parece bastante corta y los enemigos son sencillos de eliminar Pero lo mejor y lo que más me ha gustado de esta misión es que te dan a escoger entre 3 legendarios No te sueltan uno y listo, sino que te dan a escoger entre 3 También quería comentaros que tras el parche se han solucionado muchos glitches, prácticamente todos Así que a partir de ahora pues las misiones te darán solamente una la que te corresponda Y por mucho que lo repita pues para nada Así que vamos a empezar por lo sencillo, pro de esta misión, pues que es bastante corta como he comentado Y te dan a escoger entre 3 legendarios Y el único requisito para hacer esta misión es haberte pasado el modo historia Perfecto, vamos a comenzar con la misión Y una vez que estemos en el mapa para escoger un punto de viaje nos vamos a ir a la derecha Justo al fuerte desolado Y una vez que estemos en este punto, en el campamento vamos a hablar con Chana ¿Por qué? Porque ella tiene una misión secundaria Fijaros que a la hora de hablar tenemos una exclamación Esto significa que es una misión secundaria Yo ya lo tengo, por eso me aparece en gris y aparece también repetir misión Y en el momento que aceptemos ya vamos a tener una misión que la estáis viendo ahí Que se llama Gran Hierro Esta misión luego consiste en buscar equipamiento 3 partes en concreto Y una vez que lo tengamos se lo vamos a dar de nuevo a Chana Para ello ahora os voy a dejar un resumen de mi partida Una vez que falle un paseo Es decir, que HangAJos no hace el momento Si quieres poner Mun europa Quero que nos habían 50,000 pies No reconoce No reconoce Cuandoesz un trots Y la vez que el novio Dijo que el novio Me pregunto si algunos vehículos rompieron la formación. Debería buscar la tecnología que me pidió Chana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Oye, dime una cosa. ¿Cómo era Jacob en la Tierra? Siempre fue el capullo amargado que traumatizó emocionalmente mi infancia. Era de lejos el capullo amargado que he conocido en mi vida. Sí, lo imaginaba. Pero también el amigo más leal que he tenido nunca. Era como era. Le habría confiado. Le habría confiado. ¡No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!